Música Grupo Argos y Cementos Argos se juntaron hace un par de años para diseñar un programa que se llama Transformación de Ciudades con esa idea en la mente de que las compañías cementeras son transformadoras de país transformadoras de ciudad, nace el concepto de Transformación de Ciudades no solo para el progreso económico, sino para el bienestar de la gente que creemos que a través del bienestar de la gente llega el progreso económico Argos crea el programa de Transformación de Ciudades cuando se pone a pensar en qué es lo que hemos hecho nosotros por un país y qué es lo que podemos hacer asegurarnos que las ciudades se desarrollen correctamente asegurarnos de que la sostenibilidad no sea solamente de nuestras fábricas sino que se entregue realmente a las comunidades El programa de Transformación de Ciudades tiene como su eje el liderazgo y ese liderazgo que jugamos Grupo Argos y Cementos Argos es juntar sector privado, sector público y sector académico para producir primero una reflexión sobre las ciudades, la reflexión urbana y segundo unos proyectos específicos Tiene cuatro proyectos específicos, cinco pero tiene cuatro más adelantados uno en Medellín que se llama Entre Orillas otro en Cartagena que es lo que vamos a hablar que lo hemos llamado Barrio con Sentidos el tercero es la ciudad de Santa Marta que es en conjunto con la ONU Habitat para planear toda la ciudad en su celebración de sus 500 años es un regalo que el mundo le quiere dar a Santa Marta y el cuarto es el apoyo y el trabajo con todo el sector privado y el sector público en Cali para la transformación urbana de Cali Ahora vamos a hablar de Cartagena del proyecto Barrio con Sentido La misma palabra nos dice que queremos con este proyecto es darle sentido a un barrio Primero se trata de recuperar la vida de un barrio Primero a través de dignificar el espacio público la forma como las personas viven allí su sistema de alcantarillado, de acueducto, de calles, de casas, etc. pero sobre todo teniendo en cuenta lo que es la comunidad entonces en esa idea de transformar integralmente un barrio nos hemos unido en Cartagena primero que todo con la alcaldía de Cartagena segundo con los empresarios de la ciudad de Cartagena que ustedes saben en Cartagena no solo están empresarios de la ciudad sino de todo el país porque Cartagena es una ciudad del país entero tercero con la academia la Universidad Jorge Tadeo Lozano nos está colaborando allí y el sector social que es muy importante para este tipo de proyectos nos está dando la mano y nos está ayudando granitos de paz esos entes, sector público, privado, académico y social estamos todos trabajando por la transformación de un barrio sobre la Ciénaga de la Virgen que es el sector más deprimido de la ciudad de Cartagena allí vamos a trabajar pues primero que todo dignificando los espacios haciendo una infraestructura social y trabajando por la gente para tener inclusive temas tan importantes como es el empleo el papel de transformación de ciudades en el proyecto Barrios Consentidos es un papel de integrador de diferentes entidades o actores interesados todos en el progreso social de un barrio muy deprimido de la ciudad de Cartagena lo que hace Argos es, le da forma al proyecto busca un gran diseñador como de la talla pues de Giancarlo Masanti que nos, que le da ese sentido urbanístico al barrio para que se realicen las obras uno de los temas fundamentales que desarrollamos fue como construir una arquitectura que pudiera generar apropiación por parte de las comunidades de la Ciénaga de la Virgen en especial el puerto de pescadores y que lograse al ser apropiada pudiera intercambiar sus usos o sea que es lo que estamos planteando una serie de elementos de cubiertas un poco a manera de una especie de sombreros que permiten producir unos temas ambientales de alto impacto eso quiere decir que podemos trabajar bajando las temperaturas que podemos construir una serie de edificios que van a ayudar a que esa comunidad los utilice ya sea para elementos lúdicos o de productividad o de mejoramiento de educación dividimos el proyecto básicamente en tres sectores el sector que llamamos el de la Ciénaga de la Virgen que es donde están las piscinas que queremos hacer una metáfora, una alegoría que el lugar más deteriorado de Cartagena que era la Ciénaga de la Virgen se puede convertir en un lugar donde los niños pueden irse a bañar el elemento central que es donde están los módulos de ludoteca de mercado de música y danza los que tienen que ver con cultura, con productividad con mejoramiento de las condiciones y el tercer sector es donde está el diamante de vehicle o de softball realmente en donde lo que hacemos es utilizar lo que ya existe en el lugar para recomponerlo y mejorar las condiciones este proyecto representa mucho más que un edificio representa una posición con respecto a cómo vemos la arquitectura representa un proceso de aprendizaje gigantesco hemos convertido el proyecto en un mecanismo de aprendizaje en una forma de intercambiar relaciones con la comunidad y nosotros estamos realmente muy contentos de haber podido desarrollar este proyecto desde esa perspectiva bueno, estamos muy contentos con el diseño que hemos logrado para el proyecto de Barrio Consentido por dos razones la primera porque hemos involucrado a la comunidad el diseño no arranca desde la arquitectura sino desde la propia gente los talleres con la gente que dicen cómo se sueña en su barrio ese es un primer punto y un segundo punto que es muy importante con la ayuda del maestro Masanti es que un diseño arquitectónico es capaz de plasmar unos principios filosóficos de diseño en este caso los principios filosóficos del programa de transformación de ciudades por lo tanto creo que es un diseño que va a ser no solo icónico a nivel nacional e internacional podría decir yo sino que lleva a la gente a vivir los principios de barrio y del programa de transformación de ciudades el programa de transformación de ciudades tiene una gran bondad y es que es ese programa justamente donde se encuentran todos los negocios del grupo Argos con Cementos Argos que es uno de esos negocios en una finalidad última que es la de entregar bienestar a la comunidad eso es lo más importante que tiene para mí este programa porque nos juntamos en algo muy bonito que es lo que queremos dejarle de legado